Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte de nuevo y bueno, pues esta cápsula quise compartir contigo cómo podemos trabajar Oriflame sin salir de casa. Sé que ahorita en este momento está toda esta situación aún y que todavía nos faltan varios días, no sabemos cuántas semanas para seguir en casa. Quiero darte la tranquilidad de que tú que estás haciendo una red, tú que estás haciendo de este proyecto, tu negocio y una forma de llevar un ingreso adicional a tu casa, de aportar en la economía del hogar, incluso si vas iniciando, esto es algo que tú puedes hacer desde casa, esto es algo que yo hago, que muchas de las personas que formamos parte de Oriflame a todo lo largo de los 60 países en los que está. Estamos desarrollando a través de nuestra computadora y a través de nuestro celular. Oriflame tiene todo para que tú lo puedas lograr. También estamos ahorita con una campaña sumamente especial en cuanto a hacer esto que llamamos ahora social selling, que básicamente pues es un método en el cual nosotros tenemos años haciendo esta actividad porque socializamos con muchas personas en físico, en el teléfono, a través del whatsapp, a través de facebook y este es un método que puede funcionar muy bien si seguimos los pasos. Es algo que hacemos todos los días, es algo que yo hago desde hace ya casi 10 años y que me ha funcionado y que sin duda me genera ganancias, que sin duda en estos casi 10 años que llevo en Oriflame no ha pasado un mes en que yo no reciba ni bonificación aún y cuando he estado en mudanzas o me he tenido pues obviamente que cambiar de ciudades o por alguna razón personal o que he estado de vacaciones, mi negocio de todas maneras funciona y por eso decimos que este negocio te da dinero aún cuando estás durmiendo. Y bueno pues vamos a iniciar, te comparto 10 pasos que hacemos y que te pueden funcionar, si aún no los estamos haciendo puedes empezar, son muy sencillos y los puedes hacer desde tu celular o desde tu computadora como tú tengas ese método de trabajo y las dos formas que puede hacer. Entonces pues sin más triángulo damos inicio. La primera es que tengas tu lista de prospectos. Esta es una actividad que vamos a estar haciendo cada 21 días, cada que inicie nuestro periodo de catálogo en Oriflame, cada tres semanas. Entonces cada tres semanas hay que estar como en ese modo de renovación de contacto. Y tenemos cinco opciones. Bueno hay muchas, pero aquí yo te presento cinco opciones. La primera es tus amistades. Sí, tus amistades. Te invito a que revises tu celular y cheques cuántas personas están aquí en tu celular. Agarras una hojita, agarras una hojita. Si te quieres ir desde la, de empezar con la A, pues órale, todos los nombres que tienes con A, ¿no? Tus amigos, tus conocidos, tu familia van a estar ahí en este grupo que llamamos Círculo Cercano. No pienses en nada más que el nombre de esa persona y ya eventualmente vamos a trabajar en otro tipo de cosas. Pero ahorita básicamente es a quién conozco. O sea, todos, todos, todos mis prospectos. Por supuesto que te digo ahí van a ir tus amigos, van a ir tus conocidos, tu familia, la persona con la que trabajaste. Tal vez los que con usted estudiaste, tus colegas, los mamás del colegio, las compañeras del gimnasio, incluso los que son compañeros de iglesia, de todos estos proyectos que ordinariamente formamos parte, ¿no? Las asesinas. En fin, ahí todos ellos van a ir. Te invito a que por lo menos te pongas una meta de 30 personas. Ahora, otras dos cosas que yo hice hace ya algunos años fue integrarme a grupos de Facebook. En realidad, cuando yo empecé con alguien, no tenía la menor idea de cómo hacer esto, pero sabía que tenía que conocer personas. Estaba llegando a una nueva ciudad y no conocía a mucha gente, tenía cuatro amigas. Entonces, lo que hice fue ingresarme a grupos de Facebook. Grupos de ventas, grupos de mujeres, grupos de personas afines a mis gustos. Por ejemplo, que el ejercicio, que la fotografía, no sé de qué gustos tengas, pero se trata de que este proyecto, esta forma de conocer personas, pues sea divertida, ¿no? No te vas a meter a un grupo que no tiene nada de interés para ti. Si te gusta la lectura, te puedes meter a uno de esos grupos de lectura. Facebook es una comunidad infinita. O sea, son millones y millones de personas de todo el mundo que puedes encontrar ahí y estoy segura que vas a encontrar uno que te sea fin. Entonces, la intención de pertenecer a un grupo de Facebook, pues es esta, conocer personas, compartir, comentar las publicaciones que aquí te llaman la atención, incluso tú aportar alguna publicación, pues de valor o algún descubrimiento que te hayas hecho, algún proyecto que estés haciendo. Y pues es hacer presencia, es estar ahí y eventualmente habrán unos grupos en los que tú sí puedes publicar de forma mucho más directa algún producto o tu negocio, ¿no? Pero básicamente te invito a que hagas este intento si todavía no estás en los grupos distintos de Facebook, los empieces a buscar en tu localidad y ahí tratar de ver con quién puedes hacer amistad o un vínculo básicamente de conocerse, empezar a conocerse, ¿no? Y bueno, y la quinta opción que tenemos para prospectos es que hagas tu página de Facebook, de negocio. Esto es una modalidad que en Oriflame todavía funciona, en Oriflame en Facebook todavía funciona. Yo tengo varias páginas, algunas de hobby, pero me han funcionado muy bien para atraer prospectos, incluso he reclutado de ahí, me han salido nuevos socios. Entonces, es cuestión de que te atrevas. Es muy sencilla la manera de hacer tu página, es una secuencia sencilla que Oriflame tiene para ti. De hecho, porque tengo por ahí en mis videos, en mi canal, un video muy cortito de cómo hacer tu página, que es muy sencillo y todo va al gusto de lo que quieras ponerle y mostrar. Entonces, ve anotando las opciones de los nombres que tú tienes. En la mía, por ejemplo, te comparto, tengo una página que se llama Cosmética Sueca. Tengo otra que se llama, que tiene mi nombre, pero anteriormente era Productos Europeos Suecos. Yo siempre he tratado como de que no ponerle Oriflame, pero sí en mis publicaciones ya lo mencioné y ya digo que soy un parte de este proyecto. Y obviamente, entonces tú define qué tipo de página es la que quieres hacer y eventualmente vas a aprender pues cómo, cómo manejarla y qué hacer con ella, ¿no? Hasta puedes poner anuncios. Entonces, esta es una de las primeras cosas que hay que tener prospectos. Hacer nuestra lista de contactos a quienes yo le voy a compartir este nuevo proyecto, esta oportunidad. El número dos, comparte tu negocio de forma fácil. Esa es la razón que digo que no es necesario salir de casa. Desde tu celular puedes compartir tu negocio de dos formas. A través de WhatsApp puedes enviar el video que explica qué es Oriflame, el proyecto, los beneficios, la compañía, la experiencia y el plan de negocio. Lo puedes enviar incluso también a través de Messenger y Facebook. Entonces, tienes estas opciones para compartir tu negocio de una manera muy fácil. Y también otra es el video que tenemos de las tres formas de ganar dinero en el cliente. Porque no todo el mundo va a querer escuchar de emprender y hacer un nuevo negocio, pero sí todo el mundo va a querer interesarse en cómo ahorrar, en cómo ganar dinero. Entonces, esos videos pues ya los tenemos, es cuestión de que te los veas a tu líder, patrocinador o incluso a mí, me envías un mensaje y yo te los hago llegar. Ahora, lo tercero es crear vínculos, que confíen en ti. Estamos hablando de que estás poniendo en una vitrina que es Facebook. Y habrá personas que no sepan ni quién eres, que nunca en la vida te habían visto. Así que poco a poco vas a ir creando pues esa confianza para que las personas confíen en ti. Entonces, ya de lo que se trata aquí es de ser bien honestos, bien consistentes y bien constantes en el tipo de información que estamos enviando. Entonces, cada persona nueva que conozcas o basado en la lista de proyectos, pues les envías los videos que es Orislein y las tres formas de ganar dinero. Y pídele que los vea y que te diga cuándo cree que ya los vio, por ejemplo. Se los mandas a tu comadre. Comadre, te va, fíjate que acabo de empezar este proyecto, quiero tu opinión. Te mando unos videos cortos, uno dura dos minutos, el otro cuatro minutos. Me gustaría mucho saber cuándo ya los crees que los hayas visto. Y la comadre te puede contestar que, ¿sabes qué? Pues yo creo que hasta mañana porque ando con los niños o la casa o lo que sea. Y yo le dices, perfecto, ¿qué te parece entonces que mañana yo te llamo? ¿Te queda bien mejor en la mañana o en la tarde? O sea, tú lo que quieres es que te diga una hora que va a ser como una cita. Para que tú puedas aclarar las dudas que ella pueda tener. Y por supuesto vas a estar bien preparado pues para ahí contarle un poquito más de tu experiencia en Oriflame. Si tú vas iniciando, pues le contarás lo que tú ya conoces. Y pues de lo que tu patrocinador, tu líder o la persona que te invitó. La experiencia que ellos han tenido. Eso era algo que yo hacía. Yo cuando inicié pues no había ganado nada. No tenía ningún ingreso extra por Oriflame. No había ganado ningún premio. No había ganado ningún viaje. Sin embargo, pues sí presumía, digamos, a las personas que ya lo habían logrado. Entonces eso también es algo que tú puedes hacer. Entonces enviar los videos. Pedirle que los vea. Y que te diga cuándo le puedes llamar para aclarar las dudas. Ahora, si la persona te dice, no, es cierto que ya los vi, pero no, no me interesa. No pasa nada. O sea, no pasa nada. Hay que respetar la decisión. Y seguimos adelante. O sea, básicamente, ¿sabes qué? Muchas gracias. No pasa nada. Te agradezco el tiempo. Y lo sigues en comunicación. Te saludan. Los sigues teniendo en tus contactos. Entonces lo puedes poner en una lista de los no por ahora o personas que voy a contactar después. El número cuatro es a esa persona lo vas a invitar a escuchar el arrojo. Yo sé que tú lo puedes convencer y que seguramente lo que tú le compartas lo motivará. Pero siempre, siempre es más, es muy importante y es más completo presentar todo el proyecto. Y esa persona pueda tener visión de todas las opciones que hay en el centro. Y de esa manera entonces decidir la que más le convenga, ¿no? Entonces, bueno, tenemos explicaciones del negocio. Las que llevamos RO, la reunión de oportunidades de origen. Tenemos una todos los días, todos los días a las doce del día. Y por supuesto podemos ajustarnos en horarios para tener la que tú necesites. Pero básicamente todos los días lo puedes invitar a una reunión de oportunidades de origen. Lo invitas. Siempre publicamos las reuniones que vamos a tener. Así que tú checas ahí la agenda en qué días hay reunión. A través de Zoom, ahora pues vamos a iniciar con las transmisiones en Facebook para que puedas invitar personas. Y bueno, ya se acepta. Entonces, la reglas a los grupos. Tenemos un grupo de Facebook y tenemos un grupo de WhatsApp. Nuestro grupo de Facebook se llama Rejecta y Negocio Oriflame. Y ahí tenemos socios y clientes en los cuales pues van a poder participar en esta presentación del negocio. Ahora, el número cinco. Ya te dijo que sí. Felicidades porque tu prospecto se va a convertir en tu socio. Y bueno, ahora es muy importante explicarle en mi programa de bienvenida. Que tengas tú los datos de esa persona. Solicitas tus datos para poder verlo de alta, su nombre, su dirección, todos los datos que están en el formulario. Y la pregunta de misión. ¿Cómo es que te gustaría empezar? Porque acuérdate que para este paso cinco ellos ya escucharon la reunión de oportunidad. Entonces ya saben que pueden iniciar como consumidores. O que pueden iniciar como vendedores. O que pueden iniciar como emprendedores. Cualquiera de las tres opciones que esa persona te diga, que tu prospecto te diga, hay que respetarla y hay que asesorarlas. Entonces si es esa opción nueva, te dice yo quiero consumir. Yo me dices que no tengo que vender nada, entonces yo quiero consumir. Hay que ayudarlo a que entienda cómo es que puede ahorrar, cuáles son las páginas, cuáles son las promociones, ofertas. Incluso ayudarlo como que a simular un pedido. Yo regularmente les digo, bueno, a ver, ahorita como que te gustaría probar. O que se te acabó en tu casa. O pues no sé, imagínate que tenemos en el supe que echarías al carrito y tengo que estar en el catálogo. Y juntos vamos revisando el catálogo. O yo le voy contando de mis experiencias. La pasta de dientes, el champú, el desodorante, cosas básicas de uso diario con lo que él puede empezar. Y me guío mucho realmente, te paso el consejo, en lo que se puede juntar. O sea, las cremas, los tratamientos para pies, etcétera. Eso es lo que le ofrezco yo a un consumidor. Ahora, a la persona que te dice, yo quiero empezar vendiendo. A ella le vas a ayudar a entender las promociones que tenemos en nuestra página de liquidación. Y la revista que manejamos, que es Business and Beauty, que ya trae los procesos de los socios. Entonces, esas ofertas son en las que un vendedor puede todavía tener muchas más ganancias. Aquí nuestra labor es apoyarlos a que esta experiencia sea la mejor para ellos. Entonces, tratar de evitar alguna confusión o frustración. Por lo tanto, hay que dar la información lo más completa que podamos. Y en la tercera opción, aquel socio que te diga, yo quiero empezar a hacer mi red, quiero emprender. Esa persona tiene que entonces trabajar contigo en su lista de prospectos para invitarlos a la siguiente reunión. Ahí tú le vas a ayudar, bueno, a ver, ¿a quién podemos invitar? Vamos a hacer tu lista de contactos. Al menos 30 personas y ahí vamos a elegir a quienes podemos compartir esta oportunidad. Entonces, de cierta manera, pues, trabajar con cada uno de ellos y apoyarlos en la información que cada uno requiere. A todos, a todos, a todos, los vas a agregar a los grupos de nuestra comunidad, que son los grupos de Facebook y los grupos de WhatsApp. Para que vean que, pues, hay más socios, pueden compartir sus experiencias, dudas, inquietudes y que estamos ahí, pues, para apoyarlos. Además, que en el grupo de belleza negocio Oriflame, promovemos y publicamos todas las ofertas, las noticias y novedades que Oriflame tiene para nosotros. Ahora, el paso número 7 es realizar estos pasos a seguir, por eso es explicarles a esas nuevas personas cuáles son las opciones de pago que tienen. Ya sea de contado, tú sabes que aquí en Oriflame podemos pagar el contado, hacemos nuestro pedido y tendremos hasta 48 horas para ir a liquidar ese pedido. Y hasta que esté pagado, Oriflame lo va a enviar a la casa. Y la segunda opción, pues, es el crédito que a todos ofrece Oriflame. Es un crédito inicial de $1,800 pesos y a 20 días, sin intereses, sin comisiones, sin cargos extras. Así que tendrás 20 días para liquidar tu pedido. Este es un trámite, pues, que si hay que realizar, ahorita vamos a ver algunos de los pasos y en qué consiste. Pero básicamente tenemos compras o pagos de contado y también en línea con tarjetas de crédito. Tenemos Paypal, lo cual es mucho, mucho, mucho duro. Y, bueno, básicamente yo desde mi banco hago el pago de mi factura, que también es una opción de la aplicación de tu banco. Ahora, el número ocho, hay que estar bien pendiente del crédito en nuestra red. Esta es una actividad que tenemos que estar haciendo, pues, cada 21 días. O el cliente tiene su propio departamento. Pero, pues, es muy importante que tú, el seguro de tu red, todos entiendan el uso de este crédito. Y que, pues, saque provecho de estar pendiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar aquí que todas las personas tengan su crédito aprobado. Está comprobado que las personas que tenemos el crédito somos las que estamos constantemente activas, ¿no? Y haciendo nuestras compras en OECLEN. Y tres códigos que DICLEN utiliza en la clasificación de los trámites de crédito es la R, el rechazado. Significa que algo faltó, o la foto, o la firma no es, o algunos de los documentos que se tienen que enviar, no sé, no llegaron bien, o el socio no ha contestado las llamadas. O sea, son cosas sencillas que tienen solución, que se pueden hacer en línea también. Y, eh, básicamente es estar al pendiente de eso. Y luego la UB es de verificación. Eso significa que ya ahorita en check con los documentos que enviamos y lo que llegó, está todo en orden y lo único que sigue es estar al pendiente de la llamada de verificación que la empresa hace al nuevo socio. Y la A, pues, es de autorizado. Ya tu socio ya va a poder empezar a hacer su pedido. El paso número nueve es que le ayudes a descargar las aplicaciones a su celular. Oriflim ha desarrollado al menos estas cinco aplicaciones para que usted tenga su oficina en tu celular. Y, eh, la primera que yo te sugiero que pongas es la que, la Zoom, que dice Getting Started, es una aplicación que puedes bajar a tu celular y en cuatro pasos te da una asesoría muy completa con entrevistas, con videos de cómo puedes aprovechar al máximo tu membresía. Entonces, tú a esas personas que vas a estar contactando, en Facebook, te vas a sacar de tu lista, te vas a convertir en nuevos socios, le tienes que ayudar y asesorar a que tengan estas aplicaciones. La segunda aplicación en el celular, lo importante, es la que dice Oriflim, y es básicamente tu oficina. Ese es tu portal de negocio. Ahí está tu página, ahí está tu catálogo, ahí puedes hacer el pedido, puedes revisar el pago, incluso puedes chatear con las personas de Oriflim, para alguna duda que tú tengas. Esto es una plataforma muy completa, tiene entrenamientos, tiene videos, tiene asesorías, tiene muchos cosas que tú puedes aprovechar para que tengas un mejor uso de tu negocio. La tercera es Oriflim Business. Esa es cuando ya tienes personas en tu equipo, es muy, muy útil, porque tú ahí les puedes apoyar a su referencia de pago, a saber cuántos puntos llevan, si están en programa de bienvenida, que no se lo pierdan. En fin, puedes darle un seguimiento completo a toda tu red, y es bastante útil. Desde ahí mismo te puedes comunicar con ellos, puedes mandarles un texto, puedes mandarles un correo electrónico, y esto es básicamente un método muy sencillo que te da la libertad de estar en cualquier parte de tu casa, o en cualquier parte de la ciudad, incluso hasta de vacaciones, no puedes traer tu profesor en tu celular, y no te pierdes de dar un seguimiento a tu equipo, a tu red. Oriflim Business Expert, que es nuestra cuarta aplicación, es una herramienta sumamente útil para que tú puedas asesorar a esas personas interesadas en cuidar su piel, porque básicamente les tomas la foto con tu celular, y en el celular lo que hace es escanear esa foto, y en la aplicación de LinkedIn te vas respondiendo a algunas preguntas, y te da la asesoría, y te da un resultado de cuál es el sistema Novage, que debe de utilizar esa persona. Está fabuloso, las personas con las que yo lo hice, esas asesorías te quedan, o sea, fascinadas con la respuesta, y por supuesto que o se convierten en clientes, o se convierten en sos. Y pues por esa razón, te recomiendo mucho que tengas esta aplicación. Y la aplicación de Oriflim Makeup Wizard, ahí está muy padre, porque tú puedes subir tu foto, en el maquillaje, y ahí experimentar, si eres como yo, y como que hay los tonos muy muy fuertes, no te atreves, ahí puedes ir jugando, en cuanto a las niñas que tenemos en la ciudad, es que ya cuál es la que más te gusta, o cuál es la que quieres probar. Entonces, todas estas aplicaciones son muy útiles, te recomiendo que las bajes a tu celular, y las puedas empezar a usar. Y por último, nuestro paso número 10, es pues ya tu socio tiene su pedido grabado, ya logró hacer su pedido de 100 puntos, ahora bueno, pues también enséñales todos estos puntos, que son importantes, tú como yo los dijimos, cuando hicimos nuestro primer pedido, cuando iniciamos y éramos nuevos, entonces pues es mostrarles la bienvenida, el programa de bienvenida, qué es lo que va a estar recibiendo en tu caja, enséñales pues que va a venir ahí, en la descripción de los productos que está recibiendo, enséñales donde puede consultar su factura, esto es un acompañamiento hasta el ciclo completo, entonces recuerda de los beneficios, porque al momento que vio la reunión de oportunidad, ahorita al momento que pide, normalmente pues hay algunos días o semanas, y pues ya no se acuerdan, entonces siempre hacer una llamada, estar en contacto con ellos, y recordarles los beneficios que tienen, y cómo es que todo esto funciona, ahora, enséñales a hacer el pedido en línea, a través del teléfono, desde su aplicación en el celular, acompáñalo en cada uno de los pasos, no nada más que ya le mandaste el video, cómo hacer el pedido, ya vas a ver, hay que estar siempre al pendiente, y explicarles sobre su segundo pedido, qué es lo que sigue, qué va a recibir en el segundo pedido, qué puertas vienen, bueno, todas esas informaciones son importantes, sobre todo escucharlos, y resolver las dudas que ellos puedan tener, y recuérdales también dónde puede pagar, y cómo saber, pues cuál es la fecha límite del pago, entonces bueno, este es un proceso de 10 pasos, básicamente es, lo que estamos haciendo nosotros, trabajando desde casa, el ciclo es el mismo, volvernos a la parte de, un seguimiento, con la lista de contactos, con la lista de prospectos, hacer las llamadas, y comenzar a los pasos de nuevo, a invitarlos a una RO, a que se hagan socios, y dejarles los pasos básicos, y bueno, pues quería compartir esto, que ya estamos haciendo muchos de las personas, que nos estamos dedicando a Adiple como negocio, esto es un duda, un alivio, y una salida, para todas las personas, que están en casa, que perdieron su trabajo, con esta competencia, o que bueno, no decidieron darle prioridad a su familia, y ya están en casa, esto es para todos, o bien, pues es para todos, es para todo el que, el que esté buscando, algún proyecto nuevo, el que esté buscando hacer algo distinto, y esta es una de las razones, por las que hoy decidí, hacer esta cápsula para ti, espero que sea de mucha utilidad, esto es algo que a mí me hubiera gustado tener, cuando inicié, que no sabía ni por dónde, y creo que es una super guía, para que tú la tengas, la compartas, y la pides a practicar, y seguramente eso te ayudará, a tener un mejor control, de tu negocio, pues muchas gracias, déjame tus comentarios, tus dudas, y nos vemos en la próxima, gracias.